Los esfuerzos por mejorar y expandir los servicios aéreos en el Aeropuerto Internacional de Corpus Christi siguen en marcha. Es por esta razón que funcionarios del aeropuerto anunciaron que se ha ampliado una subvención en el Departamento de Transporte. Si el aeropuerto es aprobado, para recibir estos fondos, las aerolíneas comenzarían a ofrecer vuelos directos a Denver, Colorado. De acuerdo a Kevin Smith, director de aviación, esto beneficiaría a las aerolíneas. Nos dará una herramienta más para nuestras aerolíneas. No solo tendremos un servicio local, pero también obtendremos ingresos garantizados. Así que no hay manera de que podamos perder dinero en esa ruta. El aeropuerto tendrá más detalles sobre la subvención para este programa en septiembre. Y por supuesto, puede visitar el sitio web de telemundocc.com para más información.